Hola chicos Bueno, estamos aquí en nuestro primer día de Ruta por Barcelona Como veis, tenemos aquí atrás a la hermandad Hola Y bueno, primera sala, Sinergo, ¿vale? Que en calle Diego Priu, número 40 ¿Y uno? 40 40 solo Y nada, ¿de qué va un poco esta sala? Me he quedado solo ¿De qué va la sala? Somos cazadores de brujas ¿Cazadores de brujas? ¿De brujas? Somos cazadores de brujas Y vamos a cazar brujas, ¿no? No, no tiene mucho más la cara Así que nada chicos Voy a enseñaros la fachada, ¿vale? Para que la localicéis mejor Bueno chicos, esta es la fachada de Sinergo ¿Vale? Cazadores de brujas Así que nada chicos Luego nos vemos, ¿vale? En una sala de 60 minutos De las 6 personas Y... ¡Cazadores de brujas! ¡Jajaja! ¡Hasta luego! Adiós Hola chicos Con el caramelo ahora perfectamente Bueno, acabamos de salir de Sinergo ¿Vale? Cazadores de brujas Tenemos que decir Que son 80 minutos No 60, ¿vale? Le hemos cagado un poquillo ahí No, le has cagado tú, perdón Vamos a ver Hablamos compañero Así que nada Bueno, ¿qué te ha parecido a sala, guapa? Cristóbal, ¿qué te ha parecido a sala, Paco? Una auténtica maravilla Está chula, está chula Sí, la sala está muy bien Hemos disfrutado un montón Y súper recomendable Ahí está Hemos disfrutado un montón La estación es brutal Los juegos también Nos hemos divertido Sí, la verdad que está todo muy bien conseguido Con unos materiales muy chulos Está todo súper bien helado Porque hemos ido una tras otra No nos hemos frustrado en ningún momento Pero es que en ninguno O sea que genial Sí, la prueba Está muy guay Hay desde que han dado Hasta mecanismos muy chulos Y con ese acting Interesante también ahí Que están metiendo ahora últimamente Las salas de escape Y nada ¿Qué más? Pues nada Hay que venir con hambre a esta sala Sí Además que nos dan muchas chucherías Así que nada La verdad es que está Está muy chula Nosotros hemos sido Cinco personas Y la verdad que todos Yo creo que hemos hecho casi todo Que jugamos juntos Genial Sí Y bueno Esto es Barcelona ¿Vale? Es una sala Además acabo de abrir hace muy poquito Todas las estancias Están completamente Integradas en la temática Y en todo Es una sala Aquí en Barcelona Cada vídeo que hagamos Será Dios Que chulo No pero sí Además creo que hemos hecho Record Creo Sí Eso nos ha dicho Sin buscarlo No nos ha dicho el tiempo Sí No nos ha dicho el tiempo exacto Pero bueno Ha sido muy fluida Ha estado muy bien Nos hemos compenetrado muy bien Con la hermandad Y nada Sigue la ruta Sigue la sala Y creo que esta sala Va a estar alto Yo creo Y leer la review Que no pligamos mejor Ayer te go Hasta luego